Ay, mimi, pasa Ay, doctora, te mandé a buscar porque tengo un problemita Dime, mimi, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que, eh, yo tengo un problema Sí, ya me lo dijiste, ¿y cuál es el problema? Bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo un atraso en la regla, ¿ves? Pero yo pensaba que era el estrés y me dijeron que podría ser un embarazo Ay, mija, tú estás loca, ¿por qué tú no usas protección? ¿Qué? ¿Qué sabes tú si yo uso protección o no? Bueno, si tienes sospecha de embarazo es porque mucha protección no usas Ay... Ya, mija, te haces la pruebita y sales de duda Y esas pruebitas son de las que duelen, mimi, es que yo le tengo pánico a las agujas No, no, eso no duele nada, eso es una tirita que tú lameas y sabes si estás preñada Ah, eso es a lo que en el Yuma le dicen test de embarazo Y aquí también, monguis, te voy a conseguir uno baratico, por ser a ti, mil pesos Niña, ve acá, en la salud en Cuba no era gratis Ay, mija, sí, pero eso no existe en los hospitales Yo te puedo conseguir porque una amiga mía que vino del Yuma está vendiendo Ay, ya dale, mi vida está bien, tráemelo lo más rápido posible Gracias por venir, mi vida Niña, ¿y tú qué haces ahí? Maldita, mija, es que estoy emocionada porque voy a ser tía Niña, esa emoción absurda, ¿por qué? Cuando ibas a ser madre no estabas así Pero claro, la gente como tú se alegran de las desgracias ajenas Ay, bárbara, no digas eso, que el día en que nació mi niño fue el más feliz de mi vida Sí, sí, cómo no Si todavía me acuerdo, cuando acababas de parir estabas foda con tu madre Porque ese niño tenía como 20 candidatos a padre Y al final no tuvo ningún, pobrecito A ese niño le hace falta un padre porque para eso tengo varios Y lo creo como si fuera madre y padre a la vez Bueno, mis vidas, muy interesante su debate Pero pueden terminarlo en la calle porque yo me voy a bañar para ver si salvo Niña, no sé, me quedo aquí, yo me voy contigo cuando tú vayas Bueno, yo sí me voy, ahorita nos vamos para darte eso ¿Qué pasa, amiga? Niña, ¿cómo que a dónde voy? Hacer una cola para sacar dinero del cajero ¿Tú no ves que a mí la juventud se me va haciendo colas? A donde único yo salgo es a colas Estoy ostina Ay, Amar, ¿que no te queda azúcar? Ay, mija, ¿que azúcar me va a quedar? Si todo acá la diva al muerto ese que me cambió de palo para rumba Y en vez de darme mi palo lo que me dijo fue que yo estaba preña Estoy esperando nada más que me dé la prueba de embarazo negativa Para que me pagues todo lo que me estafaste, eso descarada Martín, mi hija, yo no digo mentira A mí me habló hasta el muerto de que estabas embarazada Y de eso no hay duda Ya verás que no, mi hijita, rastrera Deja que venga Bárbara ahorita y me haga la prueba Ay, Dios mío, Yusi, pero mira que tarde es Corre, vámonos para la cola Ay, qué calor, Dios mío, Yusi De verdad que tú no te cansas de vivir en el país corral de puercos este Tú sabes lo que es cinco horas en el cajero ese Para que cuando estuviera llegando nuestro turno Se acabara el dinero en el único cajero que funciona en este pueblo Ay, Dios mío, ¿con quién yo me puedo quejar de esto? Qué clase país más desastroso este, mi madre Yo no aguanto más Carole, te va a dar un infarto Ay, ojalá me diera para ver si ya acabo de salir de esta vida tan remiserable Bueno, Yusi, voy a ver si hago un poquito de café a ver si me calmo Sí, yo voy a sentar aquí Abre ahí, niña Buena Y Mimi, tú no me vas a creer Desde esta mañana que tú te fuiste Fui para el cajero a hacer una cola Para ver si podía sacar el dinero Y no pude, ahora no tengo dinero para pagarte el test de embarazo Ah, porque la prueba es un día Sí, cállate, que eso a ti no te importa Mami, no importa, tú me transfieres por transfermóvil para mi tarjeta Lo que te voy a cobrar, 200 pesos más Es lo que me cobran por ahí por darme el efectivo Ay, mi madre Sí, dale, dame acá Ven acá ¿Cómo funciona esto? Nada, entras al baño, lo mea y espera un momento Si te salen dos rayitas, ¿qué estás preñada? Niña, ya eso es así No hay un sobrecito que te diga el resultado así Tipo belleza latina No, mongólica, eso es como te estaba diciendo Dale, mételo al baño Ay, ya voy Yusy, mi vida, coge ahí el teléfono Y pásale a ella 1.200 pesos por transfermóvil Mi código es 1107 Me salieron dos rayitas Eso es que... ¡Estás embarazada! ¿Ves, Martí, que la burgería no se equivoca? Bueno, me voy Niña, ¿cómo que te va? Ahora no tienes que hacerme análisis y todo eso No, mami, tú tienes que visitar el hospital Yo después te escribo y te digo cuando vayas Ay, ya está bien, mi vida Muchas gracias Ay, Yusy, mi hija Tanto que te critiqué y ahora yo no sé quién es el padre del hijo mío Qué desgracia ¿Ves? El grano existe Obviamente yo se lo voy a encarquetar a mi yuma precioso Él se va a poner muy feliz cuando sepa que va a ser padre otra vez a sus 90 años Obviamente ese hijo no es de Harry Ese debe ser de Anthony Ay, mija, que también ese niño puede ser de Manuel El que te conté que la mujer se metió para acá adentro con un machete Y por poco nos mata Pero bueno, ya eso no importa Ese niño es de mi amado Harry Lo decreto ahora mismo Yo soy tu testiga Ese hombre es el que te da las balas y el que te va a llevar para yuma Pero ese niño nace antes de que te llegue el parol ¿Cómo lo vas a hacer? Ay, mija, cállate Que el parol a mí me va a llegar antes Eso, estúpida Lo que me preocupa a mí ahora Es que yo no sé cómo ser madre así Tan joven y sin experiencia Ay, mija, pero si tú tienes experiencia ¿Qué onda de Justin? Niña, tu hijo yo lo viro Pero yo no sé lo que es cambiarle un pañal Ni nada de eso Ni tú tampoco sabes Y la que se ha encargado de esto toda la vida es tu madre La que es madre y padre de ese niño es ella, ¿no? Ay, Martica, sí, como tú digas Ay, niña, ya sé Lo que voy a hacer es que voy a hacerme niñera Para cuidar a un niño E irme practicando como madre Eh, 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 eh